Porque si el amor es sincero nunca es correspondido Y la indiferencia consigue lo que no hace el cariño Porque a quien me quiere no quiero y a quien quiero he perdido Hey tú, prepárate, porque regresó el asesino del carácter El Guasón Porque si el amor es sincero nunca es correspondido Y la indiferencia consigue lo que no hace el cariño Porque a quien me quiere no quiero y a quien quiero he perdido Porque es tan difícil hallar a la pareja apropiada ¿Por qué se interesa por mí la persona equivocada? ¿Y por qué enamorarme de ti si yo te quiero y tú nada? Que el amor marcha al reverso nunca lo entendí Más yo sigo siendo el mismo y me muero así Y me muero así No quise mentirte y por eso te perdí Hoy solo en mi habitación descubro en un rincón La carta de tu adiós DJ Wilber Pagola Tú, ángel y diablo al fin Solo dejaste ver Tu infiel y tu amado sabor Llueve otra vez si no estás Llueve otra vez si no estás Miro y no te veo llegar Y sin darme cuenta escribí tu nombre en el ventanal Llueve otra vez si no estás Prisionero de mi ansiedad Prisionero de mi ansiedad Busco tu perfume sobre mi almohada pero no estás ¿Cuántas veces te dije que a lo nuestro le faltaba vida? Que era justo y necesario darse más amor a diario Que sin besos la piel se marchita El corazón Cuántas veces te dije que le dieras rienda suelta la pasión Que me amaras sin fronteras que te dieras toda entera Cuántas veces te lo suplicaba yo Yo tenía sed de ti Y eso a ti no te importó Lo siento Ahora es tarde ya Es tarde Tarde para amar de nuevo Y recuperar lo nuestro Y recuperar lo nuestro Es tarde ya Es tarde Nadie detendrá mi vuelo Mi felicidad es primero Pero es tarde ya Pero es tarde ya Para poner el corazón Y... Tarde ya Para la reconciliación Quédate Esta es la última ocasión Que te lo pido Quédate Ya me cansé de tantas veces Repetirlo No sé quién diablos La cabeza te ha llenado Ni cuántas luces vanas te han iluminado Quédate No eches por tierra Todo lo que hemos logrado Quédate Y hoy por capricho quieres verlo destrozado Aunque riquezas materiales No te he dado Aquí en mi hogar Nunca ternura te ha faltado Quédate Para pensar y meditar Aún tienes tiempo Pero si cruzas esa puerta Te lo advierto Que voy a echarte de mi alma A cualquier precio Voy a enterarte Bajo un muro de silencios No te detengo Puedes estar completamente bien segura Que con los años el dolor también se cura Y habré ganado con tu adiós para mi alma La convicción La convicción De superarlo por la calma No te detengo Te olvidaré Te extrañaré De mis adentros No negaré Que si te vas Mucho lo siento Yo cerraré toda esperanza Tu regreso Te olvidaré Te olvidaré Te olvidaré Aunque me queme a fuego lento Te olvidaré Aunque me queme a fuego lento El Guazán El Guazán Lo sabrás tarde o temprano De algún modo Y prefiero ser yo mismo quien te cuente Que he sido infiel a tu amor amor Que nada arreglo con tu perdón Y voy a acabar con esto aunque me cueste Te descubro por cuestiones de conciencia Porque más que amante soy un buen amigo Es un martirio vivir así Teniendo siempre coincidir Lo peor es que entre ella y tu no se elegir Tú eres mi amor en el alma Mi reina mimada La mujer que más quiero Y ella es pasión resatada La mujer más deseada Que alborota mi cuerpo Tú me inspiras la ternura Y ella pone luguria Dentro de mis venas No puedo decidirme por una Prefiero aunque sufra Ni tú ni ella Qué difícil es cuando las cosas no van bien Tú no estás feliz y eso me pasa a mí también Porque hemos perdido la frescura del amor Y el respeto por los dos Discutiendo a cada instante sin razón Qué difícil es yo hablarte y tú no comprender Conversar lo mismo y enfadarnos otra vez ¿Por qué no me dejas que me vaya por un tiempo? Sin decirme que al momento te vas a quitar la vida Y así me voy Pero antes déjame decirte que te quiero Que tu amor es la única cosa que yo tengo Y me voy de tu lado porque no quiero perderlo Lo que tú y yo necesitamos Lo que tú y yo necesitamos Solo es tiempo Tiempo para poder curar Nuestras heridas Tiempo para empezar de nuevo Nuestras vidas Tiempo para saber si tú me necesitas Tiempo para saber si me quieres o me olvidas El Guasón Quiero probar tus caricias para amarte ahora Pégate Quiero sembrar en tu cuerpo y todas tus memorias Descubrir el rincón donde se esconde tu deseo de amar Y en un descuido morderte y sonreír Para hacerte molestar Y luego buscar tu perdón Rendirme en tus brazos amor Estrenarte suavemente Enseñarte el amor No hace falta ni tragos ni el coba Soy incapaz de estrenarte aquí en el jardín No importa el lugar El fuego por ti me ahoga Para amarte ahora Necesito tan solo un instante Y tus ganas de amar Sellar cada camino con huellas marcadas De mis labios Para amarte ahora Y en un descuido morderte y sonreír Para hacerte molestar Y luego buscar tu perdón Y luego buscar tu perdón Rendirme en tus brazos amor Estrenarte suavemente Enseñarte el amor Para amarte ahora No hace falta ni tragos ni el coba Soy incapaz de estrenarte aquí en el jardín No importa el lugar El fuego por ti me ahoga Para amarte ahora Necesito tan solo un instante Y tus ganas de amar Sellar cada camino con huellas marcadas De mis labios Para amarte ahora No es a mi A quien debes amar No es a mi Agradezco el amor Pero no No lo puedo aceptar Por favor Por favor No remuevas heridas de ayer No sabría No sabría volver a querer No sabía No sabía A quien debes amar No sabía Busca en otro lugar Porque aquí Solo daño Solo daño te haría querer No sabía No sabía No sabía Si mas Yo tan solo Si mas Yo tan solo te haría llorar No sabía No sabía No sabía No sabía No sabía Que hagas sufrir como yo No sabía No sabía A quien debes amar No sabía 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 De cualquier manera Pero se me está haciendo imposible Si sales donde sea Si sales donde sea que voy caminando En una pareja que se están besando En el arco iris con que te maquillas Si no estás llorando En todas las calles veo tu sonrisa Que sugiere tanto como Mona Lisa Se me acaba la poesía Se me va la vida mía Si te vuelvo a ver Y si te vuelvo a ver Te juro por Dios que me mato Quisiera que me caiga un rayo Un momento ahorita y desaparecer Y si tú me ves Seguro que me pongo raro Porque sigo enamorado De tus ojos color café Abrocha del cinturón de seguridad Esta música sacudirá todo tu cuerpo El Guazón El asesino De cara un DJ Wilber Pagola Gabriel Plaza De cara un Jax el auténtico Ahora que mis días van pasando Estoy solo yo sin ti Ahora que mis noches son oscuras Sin tus labios te lo vi Ahora que no brillas La luz de nuestra estrella En tiempo de recuerdos Canto a ti Canto a ti Canto a ti que te he perdido Como el músico a su canción Canto al cielo oscurecido Sin la armonía de tu voz Amor Amor Así pasó Es tarde ya lo sé Que dir que vuelvas Te he perdido Te he perdido Como el religioso Que renuncia a su altar Te he perdido Como por su andar Perdió a Dios El pecador Te he perdido Como el ave El vuelo suyo Por la tempestad Amor Así perdí Mis sueños De felicidad El asesino Del caraudio Recargado El guasón Wilber Bagola A mi cuadra Te encontré Caminabas lentamente En todo el estante Como una mágica canción Como pinocesado el tiempo Y de la tarde Y agitaba el corazón Como pétalo de flor Se habla de todo Cuando yo te miro A medio paso Estás allí Que no hubiera Por tenerte Como antes Ser una casa Cerca de ti Y fingir Que no te amo Cuando no es verdad Y me cambio de lugar No me alcanza el corazón Para soportar Tu indiferencia Y no puede ser No puedo creer Que haya justo Entre el amor No hay nada En mi corazón Cada nuevo amanecer Cada sol Llega el sol Todo se parece a ti Todo pregunta por ti Las caricias de otra piel No es su paz Si no es tu piel Y no se enseña el amor Nada tuvo tanto Como yo Sé que el amor Deja olores de tierra Ya sufre Si fuimos culpables Deja un roce de aceite Y vinagre Si fuimos la clave Del dolor Sé Que el amor Deja olores de frutas y rosas Si fuimos leales Deja un roce de pan y de azúcar Si fuimos la clave Del perdón Del perdón Cuando es sincero Lleva por dentro Un olor a vida Que va dejando Un gran sentimiento Cuando es incierto Lleva por dentro Un olor a muerte Que va dejando Un gran sufrimiento DJ Gilbert Pagona Buscando una nueva esperanza Por volverte a ver Jax El auténtico De noche me paso pensando Sin saber que hacer Buscando tal vez Una excusa Para dialogar Para decirte que en verdad No te he dejado de amar A mi familia Mis amigos Le puedo fingir Y pueden pensar que en verdad Desde ya me olvidé Pero dentro, dentro Muy dentro Muy dentro Muy dentro De mí Hay algo que dice que no Y no me deja mentir No te he dejado de amar No te he dejado de amar Ni la distancia en el tiempo Me ayudan Para poderte olvidar No te dejaré de amar No te he dejado de amar Quisiera hallar una luz Un camino Para poderte encontrar No te he dejado de amar No te he dejado de amar Es un dolor que se clave en el pecho Y no se puede borrar Es algo sensacional Es como un frío interior Que me sube de los pies a la cabeza Y me llega al corazón No te he dejado de amar No te he dejado de amar No te he dejado de amar Es un dolor que se lleva tan dentro Tan dentro Y no se puede borrar No te he dejado de amar No te he dejado de amar Quisiera hallar un camino Quisiera hallar un camino Quisiera hallar un destino Para poderte encontrar No te he dejado de amar No te he dejado de amar Porque en la noche te sueño Te pienso y te extraño Y no lo puedo Y no lo puedo evitar No te he dejado de amar No te he dejado de amar No te he dejado de amar No te he dejado de querer Te lo juro vida mía No te he dejado de adorar No te he dejado de amar No te he dejado de amar Me cuesta trabajo Poderte olvidar Son recuerdos muy lindos Para desperdiciar No te he dejado de amar No te he dejado de amar Quisiera hallar una luz Un sendero Para poderte encontrar No te he dejado de amar No te he dejado de amar No te he dejado de amar Y aunque pasen más de mil años No te voy No te voy No te voy Y no te voy a olvidar No te he dejado de amar Gracias por ver el video.